5-2-6 Hated where I'm from, but respected where I'm from I'm cool, but if impatient, man, I'll leave your body numb You got no love for me, then I got no love for you Cause I'm sticking to the truth Right here in the 5-1-2 They envy, cause I'm little pain They ridicule me, but I'm right here in the 5-1-2 Soldados is a movement If you want me, you can find me in the 5-1-2 5-1-2 Es la nueva cuenta Date cuenta, quién es el que toca puerta Se les venció la renta El mayordomo's in the building, esta vez colecta Me ha costado, voy desvelado He tropezado, empezando de cero Del agujero, escarbando No es en vano, me lo he ganado Suelto calor como volcano 512 grados quemando en el verano 512 por ciento damos Estén al tanto El conquistador se bajó del barco San Marcos es donde planto mi bandera Soldados es mi reta 8-30 es la conecta Los caballos de fuerza Aumentamos la potencia en la carrera Competencia se requiere en esta empresa Mi réplica es auténtica, la neta Sé que lo detestas Pero al fin de cuentas Sé que lo respetas Hated where I'm from But respected where I'm from I'm cruel but if impatient Man, I'll leave your body You got no love for me Then I got no love for you Cause I'm sticking to the truth Right here in the 5-1-2 The envy Cause a little hate They ridicule them But I'm right here in the 5-1-2 Soldados is a movement If you want me, you can find me In the 5-1-2 Los altículos, mis versículos Son basados en hechos verídicos Lingüístico Nadando en nubes de humo Mi mundo es místico Minimizo En los círculos críticos cínicos Versátil estilo Doble de filo Flow positivo Provocativo Hueles activo Dándole duro al curo Sonando maduro Lo juro Mis rimas construyo Procuro que peguen en punto Batiendo asuntos Escúpulo crudo Escúpulo rudo Sin duda lo dudo Tu doble mi escudo Cargo dos mundos Tumbando los muros Me pelan la verga Los rumours Lejos los dejo Sin rastro ninguno Uno por uno En fila los hundos Soldado, familia Entramos profundo Pegan de golpes Con termato rústico Quedan solitos Sonando acústicos Insípido Se la llevan tranquilo Like your job is easy No eres vendido Payaso de circo Tu ruido Sencillo Se basa de ropa Con brillo Feredico Te explico Es a diario Inmediato Mi cráneo Buscando el cambio Ripping through pages De los calendarios Sicario De canto Secuestro Los años Escribo mi llanto Para el vecindario Les ha llegado Santo pecado Saca en Rosario Hated where I'm from But respected where I'm from I'm cool But if impatient Man I'll leave your body numb You got no love for me Then I got no love for you Cause I'm sticking to the truth Right here in the 512 They envy Cause a little thing They ridicule But I'm right here In the 512 Soldados Is a movement If you want me You can find me In the 512 Activados Hemos llegado La gran estrella solitaria Ese es mi estado Abriendo tierra Moviendo platos Con mi comando 24 controlando No nos alcanzan Va para largo Activados Hemos llegado La gran estrella solitaria Ese es mi estado Abriendo tierra Moviendo platos Con mi comando 24 controlando Va para largo No hay descanso Entra la era del soldado Marchando con el mando Invadiendo escenarios By any means necesario Firme pisamos Gigantes pasos Nada en falso Detenernos Equivocados Soldados Movimiento Independiente Movimiento Que se siente Movimiento Que te mueve Hasta los dientes Del subterráneo Movimiento unificado Temblando Los artefactos El terremoto Tejano Hated where I'm from But respected where I'm from I'm cool But if impatient man I'll leave your body Now You got no love for me Then I got no love for you Cause I'm sticking to the truth Right here in the 512 They envy Cause I'm Little hate They ridicule But I'm right here In the 512 Soldados Is a movement If you want me You can find me In the 512 You can find me